¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a conocer Y no sé si es que es mentira Yo voy a intentar como Tranquilizarme para que no me dé con llorar Después que ya esté maquillada porque va a ser un desastre Y nada Voy a comenzar a peinarme Porque si no me voy a poner loca Lo primero que voy a hacer es peinarme Y sí, vamos a comenzar Todos buscamos el ángulo porque realmente esto no me gusta mucho Y tengo un desastre en este Escritorito, arreglarlo son las 4 y media So Vamos a comenzar Ok, vamos a comenzar con el peinado Que es lo primero que me voy a hacer Como les dije, estoy haciendo un vlog en TikTok Un mini vlog Porque tengo que hacer algo para TikTok también Mi pelo está limpio y todo Pero como yo me voy a hacer onda Me quedaron un poco engrasados Pero como yo me voy a hacer onda Yo me lo voy a dejar así So el peinado Lo tengo en el teléfono Me lo voy a mandar al iPad Para verlo desde el iPad Porque la boca se me acaba de pegar, gracias Pero es como aquí Es como agar Bueno, yo me lo sé ya Es como agarraba aquí Y aquí va de lado So vamos a comenzar con el peinado Miren el espejo con el que yo voy a hacer todo esto Así que tenganme paciencia Compasión y admiración Me voy a pasar un poquito la plancha aquí Está apagada, yo soy como loca Está caliente Y por cierto Como este vlog va a salir después del concierto Les voy a explicar Mientras me hago el pelo Cómo pasó el suceso De que la señorita Conocera a Jay Wheeler Eh, para los que ustedes saben Bueno, para los que no saben Yo me llevo súper bien Con su equipo Casi con todos Porque como que se han visto Mucho tiempo siguiéndolo Tan alto de mí Entonces Yo le escribí A su productor Que él me acercó a mí justamente Porque yo le quería Llevar un regalo a Jay Pero no quería comprarlo Sin saber si se me iba a hacer posible conocerlo O sea, llevárselo Porque no tenía que ser obligatoriamente Yo le dije Que si se podía con otra persona Like mine Yo creo que quería mandárselo Pero quería te asegurar primero De que sería posible Mandárselo con alguien Su productor me dice que Espera, dímelo Natalie ¿Para cuál es que tú vas? ¿Para el de New York? Para ese que está ahí El de hoy es verdad Pues mira, déjame ver Te voy a poner en comunicación Con Ciro y con Carlito En verdad me gustaría que fueras tú misma Porque tú sabes que tú eres de nosotros Que claro Que Pero que él preferiría Que sea yo que se lo entregue Porque él sabe que Que yo soy del tiempo ¿Tú sabes? Como que él sabe quién yo soy Que soy ok Y también Como que oye Tú eres parte de la familia Que soy ok Y nada Di mis gritos Ok, algo no me está saliendo bien Entrapeñado Me estoy estresando ya Entonces nada Pasó así Y después me dijo Que iba primero a verificar Si iba a ser posible Ok, páramelo ahí Yo como que estoy dando Democias de informaciones Déjame en los comentarios Si les gustaría ver Un video aparte Un story time De cómo pasó todo Y con los detalles Van a saber Cómo realmente fue Que pasó todo Y ahora La señorita cumplirá su sueño Me pegué la plancha Y mi bulto de la cosa del pelo Me hago muy moliviris Casi Déjame yo desconectarlo Porque tengo que si la apago Nada más Ni yo confío ¡Todo el tiempo de la maquillaje! ¡Mira la maquillaje! ¡Mira la maquillaje! ¡Mira la maquillaje! Me quedan hermosa hoy Yo creo que este vlog Yo lo voy a terminar aquí Like el maquillaje Y luego vuelvo con el maquillaje Ya para buscar el outfit Porque me estoy desconcentrando mucho Y en verdad Yo cada vez estoy teniendo menos tiempo Obviamente Porque quien tiene más tiempo Mientras pasa el tiempo Yo si hablo mierda Adivinen Está abierta ¡Mira la maquillaje! ¡Mira mi maquillaje! ¿Dónde está mi teléfono? Ok Entonces, hice mi maquillaje Ya me voy a poner mi ropa Ahora Y ya así luego Les enseño el final Todo muy tarde Te les enseño el final ¡Una hora tarde! Les enseño el final El final de verdad Y ya como que Nos vamos Porque honestamente Ya no tengo tiempo Para seguir grabando So Vamos ahora Ok, les cuento Que estoy más estresada Que el pico Aquí está el regalo de Jay Aquí está mi cartera Mi cámara Y mi bulto Porque a última hora Decidimos que no vamos a quedar En un hotel Estoy súper súper tarde Pero ya vamos a hacerte el pedo Y nos vamos ¡Ah, mi gente! ¡Qué estrés! So Hice las ondas ¡Ay, qué linda! Ya Y ya Y ese es el final 2 Y ya Mi cartera grande Porque en verdad No tengo cartera chiquita Y además yo llevo Un par de vaina ahí El shopping Que no sé cómo me haré Entrar esa vaina con eso No creo que me dejen Y tengo una vaina Para escribirle una cartera en el camino Y me voy Me puse los Air Force Y este top Con este pantalón Y eso fue es todo Fue es todo Y ya nos vamos Destinense de la chiquita y ve Bye Yo quiero que ustedes Me recuerden Observen todo el reguerazo Que yo dejé en esta habitación O sea, miren la hora Mi gente Y tenemos que buscar Pamela ahora Y miren ese reguero O sea Aquí parece que se metió El vlog fue que se metió aquí Miren O sea Fiona el huracán Ya nos vamos Mi gente Y quiero que vean Mi final look Miren a la locura Ahora vamos a buscar Pamela Y después nos vamos Para el concierto Estoy muy emocionada De verdad Especialmente Bueno, estoy emocionada Por todo Pero como que Estoy en shock todavía Estoy boceando Y estoy en el camino De la universidad Pero ya nos vamos A buscar a la chua Vlog Estamos de camino A buscar Pamela todavía Ahora que estamos saliendo De la universidad Son las 6 y 50 Llegamos donde Pamela A las 7 y 46 Para después coger Media hora Para el lugar del concierto Pero We got this We got this Dile We do We do Ok Nos faltan 12 minutos De camino A buscar Pamela Y ahora lo que voy a hacer es Yo le compré Un hoodie a Jay Y le voy a hacer Una carta O sea, yo me traje Después de la finca A ver cómo me sale Porque mi letra es horrible Y le voy a O sea, le voy a escribir Un mensaje En una hoja O sea, una carta Y aquí está el shopping Ignoren eso Que lo van a entregar En el mismo shopping De H&M Porque en verdad Yo no tuve tiempo Para comprar Shopping de regalo Eso se fue así Pero está muy bonito Voy a enseñárselo Antes de hacerlo Pero bueno Ahí está Voy a hacer ahora el mensaje Y luego lo voy a poner aquí Y luego ya llegamos Me buca Pamela Y nos vamos Adiós Que hambre Cabrona Ay, es una mexicana La curiosidad Me mata Y no aguanta Ahí terminó Ah, que bonito Ya estamos llegando Ah Qué claro se ve Mi amor Con este bloque Tiene su Motion Y está Ay Perdón No te Ay Ay El me vio Está mirando way Amigo, estaba mirando mi mamá Perdón, señor Ya llegamos Señores, hace un frío aquí Miren, está dos bajándose Para ver cuál es que va a salir primero del carro Hace un frío horrible Pero aquí tengo el regalo de Jay Miren qué bonita Aquí tengo el regalo Mira la otra saliendo del carro Mira, mira, mira Mira, mira, mira La Pamela fumando Tengo aquí el regalo de Jay Aquí tengo mi cartera Y nada, estamos Ya vamos a entrar No me lo creo todavía Aquí está Pamela haciendo un vlog también Hola vlog, saludven al vlog Hola, hola Y ya estamos aquí Vlog Ok, ya entramos Me dejaron Me dejaron entrar al shopping Estoy tranquila Y nada, estamos aquí Está todo el mundo que está saliendo en mi vlog Mira, mira, mira Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Ay, aquella buena! ¡La gente viendo! ¡Vaya como cine! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a darle! ¡Gracias! 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 y se va a trañarla para que me dores no ahora y se siente vivir mi amor ¿cómo dice? gracias amor, te amo con todo mi corazón gracias 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 y también gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nos vemos, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice Puerto Rico? ¡Gracias! ¿Cómo les explico lo que acaba de pasar? No tengo que explicarlo, es lo primero. No tengo que explicarlo. Estoy mala todavía. Se me salió de la misma delante de ellos. ¡Yo estoy grave! O sea, yo estoy grave. Yo estoy... Señores, yo no aguante. A mí se me salen las lágrimas delante de él. ¡Qué vergüenza! ¡Cabrón! ¿Qué? Señores, ¿qué? ¿Qué es lo que me miran? ¿Qué? ¿Conocí a Jay Whittle? ¿Conocí a Jay Whittle? Estamos subiendo a nuestra habitación. Este es el hotel donde nos vamos a quedar. Nuestra habitación es la 235. Y... nada. Honestamente, mi gente, yo ni siquiera tengo sueño. Porque yo todavía estoy soñando despierta. La habitación. ¿Qué suceso? Este es el hotel. Este es el hotel. En verdad, no está tan mal. ¡Qué mal normalísimo! Vamos a la calle de la boda. Y nada. Yo, honestamente, no tengo nada de sueño. Vamos a ver el baño. Miren el baño, qué lindo. Y nada. Estamos en un hotel aquí. El baño me lata limpio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero de verdad, no sabes que parece mamera. Me la mamera parece como las madres que se sientan en la esquina haciendo esto. Oye. Oye. ¿Qué es lo que hizo Nevera? Me voy a la Malway, bebe. A ver. Ahí está. Ay, ¿cómo que se llama el nombre de la serie que me llama la gente? Era Nevera. Look, get on ready with me. Ya. 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 Mi gente se me cumplió el sueño. O sea, yo no quejo en la ropa todavía. Yo. Yo creo que yo tenía, o sea, yo siempre estoy agradecida con Dios, pero como que este día para mí es como el doble de agradecimiento. Wow, qué lindo. Ustedes se ríen, pero es verdad, mi gente, son cinco años y yo soñando con esto. Literalmente como que se me cumpla un sueño después de cinco años. Yo nunca dejé de apoyarlo y todo eso. La forma en la que él me trató, no sé. Fue como un sueño, como un sueño. Miren, mi pelo está lindo todavía. Voy a hacer un pequeño moñito. Pero vamos a la cara y quitarme este maquillaje. Porque vamos a ver... ¿Qué hora es? Yo siento que ya está sangre en la garganta. Y en un ambiente. Mirá como una gana de gomita. Yo estaba cantando, estaba duro lo que estaba voceando. Eso ya no me funciona. Natalie, por Dios. Son las seis de la mañana. ¿Ey qué es eso que está sonando? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Rar. Buenos días. Mi gente, yo no puedo hablar. ¿Por qué se ve los ojos? Mira, mi negro abajo, ¿verdad? Yo no puedo hablar. Mi gente, miren cómo está la Pamela. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ya nos vamos! Estoy ahora editando el video para subirlo. Tinta bonita. Mi gente, mi cara. Ahora también esta mañana yo me levanté. Y yo todavía no me lo creo. Anoche ella me escribió y me puso a decir que por fin. Así me escribió como que por fin. Y yo todavía no me lo creo. Estoy soñando despierto. Que anoche fue cierto. Y no, ya nos vamos. Con la voz construye. Miren, miren el clima, mi gente. Ya nos vamos. Vamos para Alaska. Mira. Mira, acá hay todo. Mira, acá hay todo. Esperamos. No.